Alerte el Infonavit a la ciudadanía a tener cuidado con los traspasos de vivienda, ya que podría tratarse de un fraude. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aseguró que la persona que contrata el crédito es la única responsable de terminar de pagarlo y esta obligación no se puede transferir a alguien más. El Infonavit precisó que no contemplen su normativa ni en ningún otro documento jurídico la figura del traspaso, además desde la originación del crédito hasta la firma de la escritura de la vivienda. Existe una cláusula que establece que no puede transferir la obligación adquirida ante el Infonavit, es decir, esa obligación de la persona que contrató el crédito terminar de pagarlo, por lo que comprar entre comillas una casa a través de un traspaso conlleva diversos riesgos, como pagar el crédito a nombre de otra persona, sin contar con algún documento que avale que usted sea la dueña o dueño de la casa. Para reclamar el derecho sobre la vivienda, tendría que iniciar un juicio que podría tardar varios meses o años en resolverse. La carta de la liberación de la hipoteca, al concluir el pago del crédito, se emitiría en favor del acreditado original y no del suyo, aunque quien adquirió el denominado traspaso haya terminado de pagar el financiamiento. La escritura de la vivienda seguiría a nombre del acreditado original y la persona que tramitó el crédito Infonavit podría traspasar el mismo financiamiento a varias personas de manera fraudulenta y los compradores no contarían con ningún derecho sobre la propiedad. El Infonavit invitó a la ciudadanía a no poner en riesgo su dinero ni su patrimonio, recordando que si tiene una relación laboral, solo debe ingresar a mi cuenta Infonavit para iniciar el trámite de un crédito, ya sea para la compra de una vivienda o un terreno, construir, mejorar o reparar la casa en la que vive o pagar una deuda hipotecaria bancaria. Y si lamentablemente ya adquirió un traspaso, se sugiere buscar asesoría legal para evaluar si se firmó algún documento jurídico, ya sea privado o ante notario público, para evaluar las opciones que tiene. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.